Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión, como estáis viendo Tengo aquí las dos primeras Sculptures De la serie 5 Como podéis estar viendo aquí Tanto Bardock como Goku Y bueno, vamos a empezar con la primera No sé si tenéis alguna preferencia por alguna Pero bueno, vamos por ejemplo Con esta, de acuerdo Que es una de mis favoritas Y bueno, como sabéis Es el padre de Goku Y bueno, son de Banpresto, como siempre Aquí tenemos el símbolo de la Toei Con que es un producto original Y aquí arriba tenemos el logo De la Sculptures Collection De acuerdo Bien, por un lateral Lo que tenemos aquí Son los personajes que nos vamos a encontrar En el torneo número 5, vale Por ejemplo, esta es la que os voy a enseñar Luego está la de Goku Vale A finales de este mes Tenemos la de Napa y Raditz Y para septiembre Tendremos la de Vegeta Y Celula en su segunda forma De acuerdo Bien, aquí pues tenemos la imagen La de Bardock Y por la parte trasera Pues tenemos lo que componen El primer volumen De la parte 5, vale Que son estas dos figuritas Y pues un poquito del escultor De esta figura De acuerdo Bien, vamos a ver lo que contiene dentro Porque hay algunos cambios Recordáis que la bolsita es Estaba toda junta, vale Ahora vienen de forma diferente Vienen las piezas individuales Ahora lo veréis Y vamos a montarla Que es un poquito más complicada Vale, recordáis que normalmente Las sculptures Son un poco estáticas No tienen Mucho movimiento en sí Vale, el personaje Y esta pues ya como estáis viendo Pues forma una acción Vale Pues lanzando un ataque Vale, igual que Que la de Goku Como estáis viendo Ya os dije En esta ocasión Vienen bolsitas individuales Vale, tenemos por una parte La parte superior La parte inferior Y aquí tenemos Pues lo que es La base Y pues los palitos Para colocarla De acuerdo Vamos a montarla Hoy no es que haga muy buen día Pero bueno Intentaremos hacer luego Que se vea bien Vamos a ver Vamos hasta aquí Bien, como estáis viendo Por un lado Tenemos a A Bardock Vale Lanzando un ataque O a punto de lanzarlo Con la armadura Está súper bien detallada Para mí es una de mis favoritas Vale De este torneo Y aquí tenemos Pues la parte inferior Vale En la parte inferior Que podéis estar viendo Vale Tiene Tanto en la suela Como aquí Para colocar los palitos estos De aquí Vale Ahora lo veréis Bien Vamos a montar el personaje Vale Quedaría así Y vamos a ponerlo en la base Para que veáis Como queda Vamos a ver Es un poquito Complicada De montar De acuerdo Más que Que las anteriores Torneos Por lo que os digo Porque son personajes Que están realizando Una acción Entonces Cuesta un poquito Más Vale Bien Una vez Tenemos puestos Ya los ganchos Lo que vamos a hacer Es colocarlo A la base Vale La base Como veis Es transparente Es un color negro Transparente Y tenemos Aquí Pues El logotipo Bien Bueno No sé si estáis viendo Lleva dos agujeritos Aquí Otro aquí Vale Ponemos la pierna Y esto de aquí Apretamos con cuidado Vale Y quedaría Ya la figura Montada Vale Quedaría así Queda como suspendida En el aire De acuerdo Y está súper Súper chula Ya os digo Para mí Es una de las mejores Y bueno Todo el torneo 5 En sí Ya lo veréis Está súper bien hecho Y bueno Pues la cosa quedaría así En cuanto a precio Pues rondan los 20 euros Aproximadamente Vale 20-25 Las podéis comprar Tanto en Nebai Como en Nippon Yasan Vale Que también están ya Y bueno Pues esto sería Todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!